Siempre estamos al acecho de los delincuentes. Ahora podrás vigilar tu casa vía internet. Estés donde estés, las veinticuatro horas del día. Science System te invita a conocer los más modernos equipos de videovigilancia, cámaras de espionaje, central de alarmas, rastreo vehicular por GPS, enlaces inalámbricos, la más moderna tecnología al servicio de su seguridad. Además, software empresarial, consultoría en sistemas, Science System, líder en seguridad y soluciones informáticas. ¡Contáctanos ya!